Radio Natividad 101.7 FM presenta El Santoral, Historia, Reflexión y Ejemplo de Cada Santo Con el Fray Juan Duque Hoy es 29 de abril y la iglesia recuerda a Santa Catalina de Siena Significado del nombre Catalina, Pura Nació en Siena el año 1347 Ya desde niña aspiraba a lo mejor Y consiguió entrar en la tercera orden dominica Movida por su gran amor a Dios y al prójimo Promovió la paz y la concordia Entre las ciudades y defendió valientemente los derechos y la libertad del romano pontífice Favoreció la renovación de la vida religiosa Por sus escritos es doctora de la iglesia Murió el año 1380 Sus cortos 33 años de vida fueron de gran impacto para la iglesia A pesar de que nunca tuvo una preparación académica formal Santa Catalina fue el instrumento que utilizó el Señor para que regresara el papado de Avignon Francia a la sede de Roma Santa Catalina tenía un profundo amor a la Eucaristía y a la Santísima Virgen Y un cariño singular a los pobres Tuvo muchas experiencias místicas Entre ellas el desposorio con Cristo Profecías Estigmas Y ayunos de largos periodos En los cuales se alimentaba solamente con la Eucaristía Actuos Si Gracias por ver el video.